Sorpresa. ¿Qué? Una mujer que te ha visto crecer. Una mujer. Una mujer que ha sido parte de todas las etapas de tu vida, que te tiene un cariño gigante y por lo mismo no podía no estar esta noche conversando con nosotros. Quiero invitar a esta conversación a una mujer que tú quieres mucho y ella te quiere mucho también. Yendi, por favor, bienvenida al Mentiras Verdaderas. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. Por favor, te ayudo aquí. Gracias. Ven a saludar a tu chica. ¡Ya! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Mucho tiempo. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bien! Todo en asiento. Me alegro mucho. ¿Cuánto tiempo que no se veía? Hace mucho tiempo. ¿En serio? ¿Y qué pasó, chiquillas? No, las circunstancias... Uno no se da cuenta cómo van pasando los días de repente. ¡Ay, hace tantos meses que no nos vemos! Sí, ella con sus cosas, yo con mis cosas. ¿Cómo has visto crecer a esta chica que ya está viviendo sola, se emancipó? Muy bien. Me alegro mucho, la encuentro muy bonita. Siempre escucho así, por medio, cómo está ella, cómo está la familia y me alegro bastante. ¿Tú cuando llegaste a la casa, qué edad tenías la Estefi? Como... Dieciséis, se había justo cumplido a las dieciséis. Sí, dieciséis. O sea, te pillaste toda la etapa de la rebeldía y la cuestión y la tirada de las zapatillas y todo. Sí, también tenía que encontrarme con ella. No, también tenía que encontrarme con ella. Sí. Pero Leo tenía contacto con ella de repente y me contaba la Yemi cómo estaba. O sea, yo igual supía de ella, pero muy poco. Sí, muy bien, ¿cuándo? Sí, qué río. Siempre preguntaba, con el Leo siempre hablábamos y le preguntaba por ella, por toda la familia. Ustedes generaron una relación de complicidad igual de repente, ¿no? Como que se tapan ahí los condos y todo. Sí, yo igual le contaba, o sea, Leo también le contaba mucho secreto a ella. Ella como nuestro... La que nos tapaba en todo, o sea, en los calazos de último minuto también. Pero le decían, oh, Yendi, por favor, tápalo en esto. La Yendi está de comodín, está ahí recibiendo todos los de todos los lados. Claro, claro que sí. Yo lo hacía con mucho cariño porque como compartimos muchas cosas. Ellos me recibieron en su casa. ¿Qué impresión te llevaste, Yendi, cuando llegaste a la casa? Pero no me digas ahí lo políticamente correcto. Cuando cachaste que son más y más, son caletas los mentes. ¿Qué impresión te llevaste ahí? No, primeramente me di cuenta que no eran una familia como todas las familias. Sino que mucho mejor porque la pasé súper bien, me divertí mucho. Se hacen muchas locuras, se salen de las reglas y la pasamos muy bien. ¿Y a ti te gustaba estar en esas locuras, participar de ella? Sí, porque ella también tiene su parte mambera, pues. Y a mí la pasaba muy bien. Se ponía el tono de nosotros, que era lo más divertido.